Baby, estoy activa, ando con mi amiga y ella está loca por probarte y yo quiero repetir Esos gritos marcan mi memoria, obtienes de Highlight en aquí los lugares que te lo metí Faltado no voy a repetir, ya me compro una loria, chingamelo hacemos parte de la historia Estoy encima mirándome esa carita en el Icar, yo me siento llegando a la gloria No te ves maquillaje de que te hiciste el bodyguard, dime si en esa narca firmo le explica Yo quiero el porciento o a un tres de ti, me tienes chulo tu cara bellaquita y yo solo la fresita En el cielo te agarro, te aprieto, te beso, te muerdo, te escupo la boca y me grita Uh, 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 esta bellaquera es el culo que ella tiene y estamos ready perversos Siempre se le pega mi olor cada vez que se monta en la Lexus Eso la chotea, abajo le botea, si le llevo frontea lo mando con eso Lo dejo cinco grados Celsius Uh, 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 cuando estoy trancao en el estu Los polvos que echamos son de tripe ola a los huestros La nota no tiene flotando, vente a mis pies de altitud Voltea los ojos como el Undertaker cuando entieras el muerto sin él Yo le dije que a tu guerra pide lo que te complasco Y ahora quiere que se le echa dentro el frasco Yo no fallo mami voy a hacerte franco Si te preño te mantengo con lo blanco Oye baby cuanto quieres, toma Cuando me echanme la pieza ya sabe que se detona Quiero ni ya estás feliz porque ese totito le llora Siempre me grita, uh, si me escuchan así me roja Dame esta y te reposteo Campeona, ven a agarrar tu trofeo Tienes ego, el cabrón ya está feo Y sé que un día se entera que estuvimos Avísale que no voceo Que los míos son las rápidas Y que la movida no se la creo Dale, tócate por Face, tengo que empezar el bellaqueo Que yo soy tu ejecutivo De contas me tienes ego Y penetrando tu zona Pero con un topping en la punta y lo decora Oye baby, decora Si te quedas te llevo pa' Bora Bora Y sé que se vuelve loca si me escucha en la emisora Un pintalabio que se lo compre en Sephora Esa IP sencilla se conforma con Pandora Y le compro un IP pa' que le brille más la hora Son más de Mar Piguet Llama a par de amigas, vamos a poner a Lungué Ese culo a mí me puso bellaco y se la apliqué No soy tu príncipe azul, yo la cambio como piqué Yo soy un player en el prime Tú solo invitas a mami que yo estoy online Le llevo por la seta y con una botella de wine Y el polvo repatimos, siempre le damos R1 Le doy por la bardo a medio champón Yo me lo saco, ella sola cantó Una pobre diabla, yo de la ton Llamando por FaceTime la amiga Quién sabe, quizás se lo ponga la tos Un chin en el peli, un chin en el peli Le digo, bebé, dime dónde faltó Lo sueno recién operado La muerte y le dejo una marca como el 700 Haciendo vernao Pa' la disco seguro salía Pero preferimos quedarnos cerrado El cabrón de tu jevo te escribe rochao Y aprovechao Uh-uh-uh Esta bellaquera y el culo que ella tiene Ya estamos ready por ver su Siempre se le queda mi olor Cada vez que se monta en la LSU Eso la chotea, bajo le botea Se le va a fronteo, lo mando con eso Lo dejo sin corajos, Celsius Uh-uh-uh Yo estoy trancao en el estu Los polvos que echamos son de tripes, ahora lo voy a pro La nota no tiene flotando, vente a mis pies de altitud Voltea los ojos como el Undertaker Cuando entierro el muerto sin acto Cuando ella se trepa en el tubo y me baila Me hace el 360 como Carter Bean Vení ser un sueño y yo soy Freddy Krueger Cuando la mato dentro del dream, baby Me siento lento, no sé si es el veneno O en tus labios Berlin La llevo pa'l West y las Kanye Chinga como Kardashian porque es Kimbo Cuando estoy adentro me fabrico un caso Porque la tengo cumpliendo una condena Sus piernas en mi cojo y un cierre en diamante Se lo mete y me agarra por las cadenas Tiene el alma frío, aunque la eleva el cielo Le gusta el pecado y su cuerpo se quema Ya sale el 66 en compañía del lobo Traiste una amiguita, coya y luna llena Me pego a su piel como fragancia Ella está en declive como Torre Francia Se da adiós si estamos a distancia La choco y termino en ambulancia Sentimiento, maldad y elegancia Le gusta mi arrogancia Porque en el culo no le invertí un peso Pero tengo el toto de ganancia Que tú quieres, baby, que te coma toa Que te baje el panty como Rolling Door Te lo hago en el baño, en la cama o el floor Estoy 2 a 0 arriba en el score En el infierno soy tu baby goa Ella es una serpiente como la poa Gano un disco de oro con el primer verso Atentamente el 66 con Roa Uuuu Estas bellaqueras y el culo que ella tiene Ya estamos ready por el verso Siempre se le pega mi olor cada vez que se monta la lexo Solo la chotea, bajo le botea Si le heo fronteas, lo mando con eso Lo dejo sin corado Celsius Uuuu Uuuu Estamos chingando en el estu Los polvos que echamos son de triple doble a los Westbro La nota nos tiene flotando avante mil pies de altitud Vuelve a los ojos como London State Girl cuando entierro el muerto si no te Busca el muerto y no te Busca el muerto y no te Busca el muerto y no te